¿Cómo está el ánimo esta noche? ¿Bien? Ok, excelente noche a todos, ¿cómo están? Levántense todo el mundo de pie por favor, vamos a estirarnos un poquito, han sido horas de entrenamiento, saluda a la persona que tienes a un lado, sonríele por favor, de eso depende que tengas éxito en tu negocio, sonríe, ok, apretón de manos, perfecto, muy bien, muchas gracias, tomen asiento por favor, vamos al tema, gracias, muy bien, es increíble conectar con las personas, ok, allá atrás muy bien, excelente, hasta brazos sucedieron, perfecto, mi nombre es Blas Vázquez Hernández, trabajo en esta compañía ya desde hace un año y medio y el sábado pasado tuve una experiencia extraordinaria, ¿quiénes fueron a la academia? Levanten la mano, ok, bueno, por primera vez falté a una academia después de año y medio que estoy en esta empresa y ¿por qué? por cuestión de salud, tenía que tomar una terapia de ozono súper importante, trabajar en redes de mercadeo es increíble llevar a las personas a un resultado, es increíble llevarles esa oportunidad y llevarlas a sus sueños, pero lo más impactante es tocar el corazón de esas personas. Muchos mensajes llegaron ese día, preguntándome, ¿dónde estás? Oye, te extrañamos, ¿tú estás haciendo eso? ¿Te sientes amando lo que haces en esta empresa? ¿Impactas a la gente? ¿Sí? ¿Te gusta? Bueno, cuando yo inicié esta empresa, inicié en un panorama muy difícil, hoy me siento orgulloso, feliz y sobre todo me siento contento de no sólo lograr resultados en la gente, sino también de haber tocado su corazón. Se dan un fuerte aplauso ustedes y muchas gracias. Ok, vamos a nuestro plan de compensación. ¿Quiénes de ustedes ya han hecho redes de mercadeo? Ok, perfecto. Nuestro sistema de compensación es totalmente diferente a otras compañías. Primero, la misión de Atomi es convertirse en un centro de distribución global. ¿Y cómo lo va a hacer o cómo lo está haciendo ya? Impactando al mundo a través de un centro de distribución. Nuestro centro de distribución o nuestros productos son elaborados en Colmar B&H, que es la fusión de Colmar Internacional con el Instituto de Investigación Científica de Corea. Ok, estos productos, ¿qué gama de producto nos trae? Para ti que eres nuevo y que no conoces nada de Atomi, en Atomi vas a encontrar y satisfacer todas tus necesidades, desde salud, belleza, cuidado personal, alimentos, suplementos alimenticios que están increíbles y también productos para el hogar. No necesitas ir ya a ese centro supermercado que no te ofrece productos de calidad. Hazlo en Atomi. Ok, ese es el abanico de productos que ofrece Atomi, alcanzando todas las necesidades de las personas que encuentran en Atomi calidad absoluta y precio absoluto. ¿Y por qué sucede esto? Porque Atomi se dirige por una filosofía, la filosofía Mastish. No vas a encontrar productos de esta calidad al precio que Atomi los pone en tus manos. Lo importante de esto es, los negocios tradicionales quedaron atrás. Estamos en la era de la innovación, de la tecnología. Hoy tienes acceso a estos productos a través de tu plataforma digital. ¿Quieren saber lo más importante? Es totalmente gratis. ¿Alguien pagó por estar en Atomi? Ok, entonces le damos un fuerte aplauso. ¿Cuáles son los beneficios que Atomi nos ofrece? ¿Cómo se abren esas puertas o se cierran esos candados que en otras empresas desafortunadamente existen? ¿Cómo pagar una membresía? En Atomi no va a suceder. En Atomi tampoco va a suceder que tienes que comprar en automático, que pusiste tu tarjeta de crédito y ahora la empresa te manda un kit cada mes y se hacen las compras. Tampoco necesitas inversión. Eso es súper importante. Y lo más importante y relevante de Atomi es que es un negocio global. ¿Qué significa esto? Que estamos parados en una empresa que está teniendo un impacto totalmente grande, pero no solamente porque está distribuyendo productos de excelente calidad, sino que está cambiando la economía de todos esos países que apertura. ¿Te imaginas? ¿Ya viste ahí el mapa? Todos los países. ¿Y qué te pone a ti como negociante? Te pone en un panorama enriquecedor, porque puedes invitar a gente de todos esos países, 14 países ya aperturados. Entonces, si tú tienes amigos en esos países, invítalos desde tu plataforma en México. ¿Y qué va a suceder? Que al hacer ellos compras, tú vas a quedar impactado, vas a tener un beneficio. Nuestra empresa se enfoca en recomendar los productos sin hacer consumidores. No importan los alcances. No te quedes solo con la gente que vive alrededor tuyo. Ve más allá. Impacta. Manda una invitación. Estoy seguro que la gente que tiene familiares en Estados Unidos estarán súper felices, porque ellos ya tienen como la habilidad de hacer sus compras en línea y de economizar esos tiempos de salir. Mejor quedarse en casa y recibir sus productos en su hogar. ¿Qué me encantó de Atomi? Justamente su plan de compensación. Venía de una empresa en la cual teníamos venta de catálogo y teníamos un determinado tiempo para lograr metas y provocar que la gente que habíamos invitado lograra metas también. Eso era muy frustrante, porque no todos lograban tener éxito. Solo algún sector. En Atomi te van a pagar por dos. Una comisión general y te van a pagar también por un bono de maestría. Vamos a ver en qué consiste la comisión general. Lo importante aquí es que tú te conviertas en un consumidor leal. Ama los productos. Forma parte de esta línea de productos que te va a satisfacer y que va a recomendar, como nos lo mencionaba nuestra líder. No necesitas ser experto. Solo vivir la experiencia de los productos. Y la gente se convence. Oye, pero si tú tenías cáncer y tomas gim y te veo bien, y aparte la piel te ha mejorado, entonces la gente confía en ti. Prueba el producto y se enamora. Ahora, ¿quiénes ya están enamorados de Atomi, de los productos de Atomi? Excelente. Vamos muy bien. Segundo punto. Entonces, ¿cómo voy a generar comisiones para las personas que vienen por primera vez? Lo importante es que tú adquieras productos en tu ID personal, en esa plataforma que te acaban de regalar tu patrocinador. Ese acceso gratis que todos tenemos. ¿Quiénes en esta sala están interesados en salud? Muy bien. ¿Quiénes están interesados en belleza? Creo que la mayoría. Ok. ¿Y quiénes están interesados en dinero? Oh, perfecto. Mejoró la situación ahora. Mira, tenemos un ejemplo. Cada uno de los productos que tú consumes en esta página, te da puntos de valor. Tenemos GIM, vitalidad, energía, sistema fuerte. Te va a dar 54.600 puntos. Ok. Imagina el impacto que tiene por llevar salud. Algo más. Belleza. Las chicas que levantaron belleza, van a tener por adquirir su set de Absolu 130.000 pibis. ¿Te interesa? ¿Es negocio? Ok. Bueno, vamos a ver. Esos puntos, ¿cómo se me van a acumular? Yo hago mi compra desde mi portable, desde mi tablet. Bueno, eso es desde donde tú estés más cómodo. Desde tu hogar, obviamente, vas a comprar tus productos y vas a acumular puntos de valor. Esos puntos de valor se llaman puntos personales. A diferencia de otras compañías, estos puntos no se van a caducar. Oye, cada mes en la otra compañía tenía que comprar y comprar. No. Aquí se van acumulando. Son eternos. Algo importante. Se van a ir duplicando hasta que lleguen a un tope donde ya no necesitas comprar en tu ID. Puedes ayudar a la gente que estás invitando al negocio. Eso no sucede en otras compañías. Yo venía de esta línea y quería ayudar a todas mis niñas, a todas mis chicas que trabajaban conmigo, pero era imposible porque yo tenía una meta. Entonces, no podía. Eso quedó atrás. Siguiente. Ahora, la gente que yo he invitado, porque trabajamos en un sistema binario. ¿Qué significa esto? Solo dos líneas. Totalmente ilimitadas. Invita gente y no hay límite de que oye, solamente me van a pagar por la primera línea o la segunda línea. No, te van a acumular puntos todo este mar de gente que invites. ¿Ok? Y esos puntos se llaman puntos ¿qué? Grupales. Excelente. Y esos puntos sí se van a acumular. Pero a determinado momento en que empaten, mis dos líneas, se borran. Y una vez más, se empiezan a acumular. ¿Ok? ¿Hasta ahí está entendido? Puntos personales. Cada producto me da puntos. Son puntos personales. Y la gente que invité, puntos grupales. Excelente. ¿Y la comisión general? Ahí viene la cosa más importante. Abre bien los ojos. ¿Los puedo ver? ¿Bien abiertos esos ojos? Ok. Vamos a las comisiones. Si tú logras promover GIM con 6 GIM, tú ya tienes 300 mil puntos en tu ID personal. Has impactado a gente. Y esa gente, a su vez, trae nuevos. Y entonces tu red se empieza a construir. Este negocio es de construcción. Bien lo acabamos de escuchar. Te vas a llevar un periodo de tiempo en lo que vas construyendo. Tal vez la primera etapa es difícil. No te desesperes. No des un paso atrás. Esta es una gran oportunidad. La gente llega inmediatamente. Una vez que te ven a ti convencido, una vez que ven resultado, cuando tú observes tu linaje, tendrás miles y miles de personas que igual y ni conoces, comprando productos. Vamos al primer panorama. Yo hoy tengo 300 mil puntos en mi ID personal. Mi lado derecho logró igual 300 mil en puntos grupales. Y también mi lado izquierdo. Ese día yo gano una comisión de 1,200 pesos. ¿Ok? Esto sucede todos los días en los centros de supermercado. La gente entra a comprar. Les pregunto, ¿es la misma gente que va a comprar todos los días? ¿O es diferente? ¿Compran los mismos productos? Vamos cambiando, ¿verdad? Oye, yo necesito probar la vitamina C, el nuevo lanzamiento. Quiero probar todo. Nos volvemos, de cierta forma, adictos. ¿Cierto, atomianos? Queremos todo. Ok. Entonces, vuelve adicta la gente que invitas. Y van a adquirir estos productos. Y entonces, tus comisiones aumentan. Siguiente punto. Veamos ahí la gráfica. ¿Qué sucede ahí? Si logramos 700,000 puntos personales, 700 y 700. ¿Nuestra comisión es de? Más fuerte. Para ti que vienes por primera vez, 2,400 al día, ¿es suficiente? ¿Sí o no? No, más. Bueno, sigues trabajando, sigues produciendo, sigues conociendo la gama de productos y trayendo más afiliados. Este lugar se tiene que llenar, ¿ok? Y mira nada más. ¿Te parecen bien 5,000? ¿Y qué sucedería si esto aumenta y nuestra gente y nuestra red y ganamos una comisión de 24,000 pesos en un día? ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Está muy fuera de contexto? Ok. Suele suceder que no creemos eso. ¿Cómo crees? 24, pues si eso yo lo gano teniendo un doctorado y mucho tiempo. Esto puede suceder en las redes de mercadeo. Es real. Hay líderes que lo están ganando. Lo han visto. Entonces, te estamos invitando a un negocio que no te hace daño. Desafortunadamente mucha gente ya no cree. Mira, por este sistema. Que los de arriba, en el sistema triangular, ganaban todo el tiempo. Y los de abajo, nunca podían alcanzarlos. En Atomi es al revés. La gente que inicia tiene las mejores comisiones. ¿Y por qué? Porque Atomi impulsa a los que llegan. Porque la gente que ya está arriba, está teniendo resultados. Y entonces existe un tope. Ese tope de ganancia son 50,000 dólares mensuales. ¿Ya te alcanzan 50,000 dólares mensuales en automático? Muy bien. Y luego lo más importante. Que no solo esos 50,000 dólares son para ti. Sino para toda la gente que invitaste. Qué satisfacción tan padre, ¿no? Que digas, bueno, ahora sí nos podemos ir a comer a Puerto Vallarta. Bueno, ¿no? Ok. ¿Qué ves ahí? ¿Qué te dice esa imagen? ¿Dónde estás tú? ¿En qué escalón estás de esa escalera? ¿Ya te viste? Eres azul o blanco. O ni siquiera has tomado la oportunidad. Miren. Efectivamente, Atomi es esa escalerita que ha bajado y que te está esperando a que tomes la oportunidad. Hay personas que empezamos de nada. Yo escucho a muchos líderes que dicen, bueno, yo ya tengo una solvencia económica por mi trabajo, tengo una libertad financiera. O alguien que dice, bueno, yo tengo un dinero porque logré trabajar tanto tiempo y lo voy a hacer también para jubilarme. O hay alguien que tiene un negocio todavía tradicional y que le deja un ingreso. Pero para esas personitas que iniciamos de cero, ¿te identificas? Para esas personitas que estábamos buscando esa oportunidad y que de pronto llegó a esta escalera, ¿te identificas? Entonces, esta oportunidad es para esas personas que están, incluso personas que viajaron a otro país para traer esa oportunidad. Hay personas que la encuentran y ven un hit y dicen, la voy a tomar y están creciendo impresionante. Y hay personas que estaban de la nada y que la oportunidad vino y nos abrazó. Y nos llevó a lograr lo que estamos haciendo hoy. Vamos a ver, tu negocio no solo se va a quedar en las comisiones que acabamos de mencionar. Eso es el inicio. Vas a pasar a un siguiente nivel. Y el siguiente nivel se llama bonos de maestría. Llega el reto. ¿Quieres crecer? ¿Eres persona de retos? Bueno, entonces tenemos una carrera de éxito. Una carrera cual inicia con siendo Cell Master. Y termina Imperial Master. Siete niveles de maestría. Es un proceso que tienes que vivir y trabajar arduamente. Vamos a ver, ¿cómo logro llegar al primer peldaño de éxito? Primero, ya sabes, usa los productos, recomienda, habla todo el tiempo. Y entonces vas a crear dos linajes prósperos de gente consumidora. Si tú logras este reto, tienes que escribirlo. Lo acabamos de escuchar, ocho pasos del éxito. Establece tu meta. Escríbelo. ¿En qué fecha voy a lograr 2.5 de mi lado izquierdo y 2.5 de mi lado derecho? Lo aterrizas, haces tu estrategia, tú acumulas los puntos, 700 mil puntos, y entonces vas a lograr este primer nivel. ¿Ok? Cuando logras este nivel, son 15 días en el que trabajas duro junto con tu equipo y la empresa te va a regalar, como bono, aparte de las comisiones y un bono de maestría de 9 mil pesos y comisiones de 9 mil pesos, te regalará Him, 4 pasos y el nuevo lanzamiento de Fame. ¿Quién quiere probarlo? ¡Oh, perfecto! ¿Te gusta, te gusta este primer peldaño de éxito? Yo tengo unas líderes ya cocinándose para ese primer peldaño de éxito. Mujeres, emprendedoras, luchonas, que siempre llegan a mi linaje y que me encanta porque yo quiero que logren esto. Así que, como lo hemos escuchado de nuestro CEO, Jangilpar, si tú irradias ese amor por la gente y por ese éxito, se va a dar. Preocúpate por esa gente que tenga éxito. Y a partir de ahí, viene la duplicación. ¿Ok? El paso más importante, que esa gente también logre éxito. Lo están haciendo muy bien nuestros líderes, con su gente, duplicándose y creciendo más rápido. Ahora, para el siguiente nivel, te vuelves diamante maestro, logrando cuatro personas que logren ser máster. ¿Y qué vemos ahí? Los premios, los bonos. Igual, Him. ¿Qué más? Cuatro pasos. The Fame. Una tablet, un iPad o una computadora. Bueno, y ahí viene la parte más emocionante. Aquí sí quiero que me ayuden, por favor. El ánimo no debe de caer. Tienen que ser entusiastas, contagiar energía. Y si no, hacemos el consejo de la líder, el pellizco para la persona que está a un lado. ¿Ok? Vamos. Sharon Roadmaster. ¿Qué va a ganar? ¿Qué más? ¿Cuánto de bono? ¿Y qué tiene que hacer? Ahí viene la tarea. A promover a cuatro, ¿qué? Cuatro diamantes. Correcto. ¿Y cuántos puntos personales tiene? Eso es súper importante. Y ahí llegó el tope. Ya no más. Ya no necesitas comprar más en tu ID personal. ¿Ok? Eso no lo tiene ninguna otra empresa. Así que agradecele a Atomy que tenga esta gran oportunidad. Siguiente, Star Master. Vamos a promover a cuatro Sharon Roadmaster. Ve esa imagen. Ve ese dinero así, recibiéndolo. ¿Cuánto? Diez mil dólares. ¿Quién los quiere? ¿Quién quiere viajar con su familia? Bueno, vamos a hacer la meta. ¿Qué sigue ahora? Es mucho mejor ahora. Bebiendo. ¿Cuál es? ¿Qué siguiente nivel? Royal Master. ¿Ok? ¿Y qué necesita? De este lado participa el match. De este lado. ¿Qué va a ganar como bonos? Ok. Vean su cara de… No quiero. ¿Quieren o no quieren? ¡Sí! Ok. Bueno, vamos al siguiente. Crown Master. A un peldaño de Imperial Master. Ve esto. Si lo puedes creer, lo puedes tener. Si lo quieres, lo consigues. Visualízalo. Ya lo pegaste ahí. Ya varios líderes lo tienen ahí. Súper fijo. Un carro del año. Viajes. Además, ese bono impresionante. Ya te ayuda y te ayuda tu organización. Y el último. Necesito que se pongan muy emocionados porque es el último peldaño. Agarra a la persona que tienes a un lado. Apriétala duro. Porque mira lo que es. Imperial Master. Ok. Ya había ya un Imperial Master que está de mi invitada. Un Imperial Master. 50 mil dólares en automático mensuales. Obviamente, carro, chofer, oficina, viajes por todo el mundo. Dinero para ayudar a tu gente. Y lo más importante, que lo vas a poder heredar a la segunda y tercera generación. ¿Tienes hijos? ¿Quieres la... Tal vez llegues a tener en ese transcurso del tiempo. ¿Qué queremos con Atomi? Que vivas un sueño, como lo decía Juan Manuel. Muchas veces dejamos de soñar. O sea, nos baja la batería. A pesar de estar en mi terapia, yo tenía el ánimo súper alto. Porque mi mensaje, mi teléfono no llegaba, no dejaba de sonar y sonar. Y mi gente preguntando por mí. Me encanta mi trabajo. Tan solo en año y medio me apasiona lo que hago. Y tal vez por eso mi doctora me dijo, bájale tantito. Porque ya tienes que descansar. Sin encambio, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esto es mi sueño. No te rindas. La palabra importante de esta noche. No te rindas. Pese a las circunstancias, siempre sal, trabaja. Encontrarás a personas extraordinarias que van a cambiar tu vida. Y viene lo más importante. ¿Quieres tener éxito? Toma las herramientas. Toma las herramientas. Toma tu gente y haz que tu gente también se duplique en ti. ¿Cómo? No te pierdas las academias. No te pierdas el Wanda y Semina. Los centros de educación que son lugares increíbles donde vas, compartes con tus líderes. Y lo más importante, el viaje de Corea. ¿Ya vieron? México en Corea. Impresionante. Y vienen cambiados, vienen con otro chip. Entonces, vamos a vivir esta experiencia todos. Y ahí está. Hereda. Hereda tu gente. No solamente, no solamente la libertad financiera. Hereda también la libertad de soñar y de construir un sueño a través de un trabajo en el cual no dañas a nadie. Atomi no hace daño a nadie. Lo único que quiere es que cambies tu vida. ¿Estás dispuesto a tocar corazones? Sí. ¿Vas a cambiar tu vida? Sí. ¿Y vas a tomar esta oportunidad? Sí. Un fuerte aplauso. Muchas gracias.